That's right, I have the story over and over again GE hits well to finally meet her other friends Me pregunto si en verdad Conocernos estaba destinado Tú dime qué crees Me pregunto si también El destino eligió este camino Al igual que aquella vez Siempre me vi envuelto en deseos Que nunca se cumplirán Y mutuamente nos dañaban De maneras varias Yo acababa de pensarte Ni pude excusarme bien aquella vez En tu partir no pude alarte Porque débil era yo No importa cuánto pasarán O qué planes volarán Porque siempre al final Acabaré buscándote Aquello que quiero decir Me atormentarán Pero quiero pedirte un favor Solo quiero que rías Es mi pesar No importa el lugar No importa el lugar Tu ausencia lo hace más penoso O simple quizá Ahora todo es igual Ahora todo es igual A como antes de nuestro encuentro Pero siento que algo cambió Cierto Nosotros éramos iguales Éramos como un metrónomo El tiempo de nuestras pisadas Era siempre iguales Y a pesar de todo eso Empezamos a dejarnos Y al igual que el tiempo hoy Nos alejaremos Y jamás se detendrán ¿A dónde iremos a parar? Me pregunto al despertar Y no dejo de pensar En lo que vamos a olvidar Por muy feliz que seas hoy Te pido el favor De que nunca me vayas a olvidar Pues tú siempre estarás dentro de mí La espalda dándonos Y caminando lentamente Tú y yo Pronto verás Que no nos vamos a encontrar Quisiera yo saber Si en nuestro tiempo No cambiáramos jamás Alguna vez Tras recorrer el mundo Nos vamos a ver de nuevo No importa cuánto Pasará O qué planeaba ser Porque siempre al final Acabaré amándote Aquello que quiero decir Me atormentará Pero quiero pedirte un favor Solo quiero que rías mi pesar Solo quiero que estés Junto a mí Como el tiempo pasa Cuando tienes a quien amar Cuánto tiempo ha pasado Ya de aquello Yo aún era muy joven No creía en el amor Estoy bien así Yo aún soy Gracias.